Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el galponcito hoy, señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señales que emitimos las mujeres cuando nos gusta un hombre. ¿Esa es una señal? No. Este es un informe preparado para los conquistadores que escuchan este programa. En el momento de la conquista, el varón debería observar los movimientos del cuerpo femenino, porque las mujeres apelamos a todo. La mirada, el pelo, los pies, además de ciertas actitudes, entonces el hombre observando eso sabrá si debe avanzar o detenerse. Ahí, bueno, este es un estudio encabezado por un experto en lenguaje corporal y persuasión. Ah, sí. El señor Jesús Enrique Rosas. ¿Cómo le va? Rosas, como hombre, le perdono mis cadenas, pero como argentino, las de mi patria no. Este es Jesús Enrique Rosas, un experto en lenguaje corporal, y que ha escrito todo eso. Y persuasión también. Ah, mire. Le sobró tiempo y estudió persuasión. Los signos que este especialista, que tal doctor, describe, están sustentados por investigaciones científicas. Me imaginé. Sí, señor. Me imaginé que no iba a ser un capricho de cualquier tipo, ¿no? Además, están alineados al sentido común. Es decir, que daba lo mismo no haberlos estudiado. Veamos, entonces, estos comportamientos que delatan a la mujer argentina cuando se encuentra frente a un hombre atractivo como nosotros, Barton. Sí, claro. O que le gusta, por ahí. Sí, sí. Primero, dice, el buen humor de una mujer que está ante un hombre que le gusta es espontáneo. Enseguida, jajara, jaija, 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 cocorocó. ¿Ah, sí? Cocorocó es un agregado mío. Ya sea sonriendo o riendo abiertamente, una mujer que disfruta de la compañía de un hombre se notará feliz. Está contenta. Una mujer se ríe, jajaja. Es decir, escúchame. Vale, qué tanta risa. Pero aunque me diga que se ganó la lotería, ¿por qué está feliz por otra cosa? Son indicios. Tanto una risita nerviosa como... O una sonrisita pícara. ¿Cómo es una sonrisita pícara? Eje. No, bueno, eso. Son indicios de que ella está disfrutando del momento. Me parece que el tipo que escribió esto... No es muy claro eso. No, es de esos que creen que todos los indicios son buenos. Claro, todo es a favor. Bueno, pero acá se trata de eso, de los indicios... Si una mujer de repente te toca el brazo... Sí. ...o te acomoda la camisa... Te hace un análisis de sangre. No. Si te acomoda la camisa, por ejemplo, vos tenés la camisa afuera y ella te la pone... No, no, no es eso. No, eso no. Que esto así, aparentemente casual. Y se toma el trabajo, ¿eh? O incluso llega a rozarte la pierna con la suya... ¡Eje! Es un indicio de que quiere acercarse. ¡Oh, mirá vos! Nunca lo hubiera pensado. No hay que desaprovecharlo, dice el tipo. Claro. Usted, por ejemplo, cuando la mira, le está acomodando la camisa... Dice, ¿qué le parece? Y matamos dos pájaros de un tiro. Dice, cuando a la mujer le gusta su compañero, buscará estar de acuerdo con él en todo lo que diga. Ah, le dice, le da la razón... Tener razón, tener razón, así como Rolón, ¿vió? Incluso va a parecer que ella le lee la mente y adivina todo lo que el hombre le va a decir. ¡Ay, eso es justo lo que yo estaba pensando! Dice la mira. Cuando una mira le dice a usted, eso es justo lo que yo estaba pensando, usted enseguida procede a sacarse la ropa... No, perfecto. Y le dice, pasemos, por favor, Madame, a las vías de hecho. Pero recién le acaba de acomodar la camisa, pero un poco... Dice, después, las mujeres te lanzan miradas intermitentes. ¡Ah! Sí, tienen astigmatismo, señor, no es así que le guste. Y entonces tú, oh joven Casanova, debes aprender a mirarlas indirectamente. ¿Cómo indirectamente? Con un espejaime. Sí. Usted se trae un espejaime y hace que mira para otro lado y la mira por el espejo. Y cuando ella encuentra sus miradas en el espejo, usted... Le hace la carita. Le hace así, enarca las cejas. ¡No! Junta los dedos índices extendidos en paralelo y le hace un gesto como diciendo, es inevitable nuestro encuentro íntimo. Bueno, esto es lo que dice, con respecto a la mirada, ¿no? El doctor Rosas, ¿qué tal? Después, las mujeres juegan siempre con el pelo. Sí, o sea, es un rulo, así con el dedo. Pero el 99% de las veces no tiene nada que ver con el coqueteo. ¿Cómo que no? No. Pero el 1% sí. ¿Y cómo saberlo? Tiene una función biológica, sacudir la feromona de su piel hacia los hombres. Recuerda, ¿eh? La feromona. Te sacude la feromona. Vení y sacudime la feromona. Eh, mirá, me salpicaste todas... Es un dicho muy común en mi barrio. Estoy todo salpicado de feromona. Hola, estoy de feromonas, y dice, recuerden también la importancia que tiene el sentido del olfato en la seducción. Ah, si yo, cuando quiero seducir a una dama, empiezo a olerla por todas partes. La olfateo de arriba abajo. No se olfatea como un perro. Sí, justamente, me pongo incluso en cuatro patas para olfatearla. Deje, amor mío, que la olfatee. Después, la mujer, si está sentada al lado de un hombre que le interesa, al cruzar las piernas, pondrá la pierna más alejada de él por encima de la otra. De la otra, claro. Se cruza así. Yo creí que por encima del tipo. No, no, no. Por encima del hombro del caballero. Si una mujer pone su pierna sobre sus hombros, es que está interesada. Bueno, sí, sí. Esto es así. Yo he llegado a comprobar. Casi todas las mujeres que han puesto su pierna sobre mi hombro, buscaban algo conmigo. Está interesada. Sí, sí, estaba bastante interesada. Y a punto de perder. Y hablar si esas piernas son dos. Claro. Y de la misma persona. Y de la misma persona, claro. Es importante ver si usted tiene dos piernas puestas sobre su hombro, si ambas pertenecen a la misma persona. Dice, en esta posición. ¿En cuál? En esta. Los músculos de la pierna se ven más tersos y provocativos. Oh, ¿qué tersos y provocativos se ven los músculos de su pierna? No conviene particularizar la palabra músculo. La palabra músculo no funciona ahí. Bueno, después. La mujer que está interesada en vos, o Barton, dirige la cara hacia ti. Ah, sí, sí. Siempre la pera de la mujer interesada en usted va a estar orientada hacia usted. ¿La pera? La pera, sí. Especialmente la pera. Bueno, y es así que va a ser. No, a mí me han dicho, sí, que, por ejemplo, una señal, si usted está en una mesa tomando algo. Sí. ¿Moso? Ella pidió un licuado de banana, por ejemplo. Sí. Ya, y se nos voló la licuadora, lamentablemente. No sé. No vamos a poder atenderlo. Si ella se está hincada hacia el... Arriba de la mesa. No. No, hacia el licuado. Ajá. Con los codos apoyados. Sí, qué maleducada, ¿no? Sí. Los codos apoyados en la mesa. Sí. Y el sorbete, y toma el sorbete con cuatro dedos. Y lo mira fijo. Dos de un lado y dos del otro. Y cierra uno de los ojos. Sí. Está. Ya está. Está con usted. Sí, sí, sí. Bueno, cuidado con los pies, ¿eh? ¿Qué? Hay que mirarle bien las patas. Y si la mujer tiene los pies un poco separados, ¡ah! Estalló el amor. Una investigación que ha realizado, me imagino, un contingente enorme de científicos, que ríase de Eddington, indica que cuando una mujer está parada, el dinamismo con el que mantiene el equilibrio nos dice la emoción que está sintiendo. ¡Ah, sí, sí! Yo veo a una mujer esperando al colectivo y ya le digo con quién anda. Pero no puede ser eso. Si ambas piernas están derechas e inexpresivas, su pasión está muy lejos. ¡Ah, sí, sí! ¿Y cómo sería derecha y expresiva, no? ¿No está esa posibilidad? No lo sé. Si están un poco abiertas, esto nos lo dice el doctor Ávila Pena, que es un experto en la posición de las piernas. Están un poco abiertas, o si ella juega con los tobillos, no sé de qué manera se puede jugar con los tobillos propios. Es como los jugadores antes de entrar a la cancha, ¿no? Sí, que se ponen como para atajar un penal. Sí, precalientan. Entonces, no está distante. Está cercana. Está cercana. La pasión está cercana. Ajá. ¡Ah, ajá, ajá! Le dice uno. Bien. Cuidado porque la mujer que está enamorada de usted recuerda detalles de conversaciones anteriores. Claro. Que a veces usted ni recuerda. Todo lo que usted le mintió se va a acordar de todo. Sí. ¡Ay! Siempre me acuerdo, dice que el médico, aquel día que me dijiste, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. ¿Qué es cierto que es esto? ¿Y cuándo te lo dice? Esa mina está con usted. Bueno, no sé. Esa mina está con usted, Barton. Mire, mire cómo abre las piernas. Pero no, es chueca, es eso. Mire cómo la pera la tiene dirigida hacia usted. Y mire cómo se sacude el pelo para tirarle encima todas las feromonas que tiene. Pero es... Esa mina está regalada, señor. Es tremendo, señor. Bueno, finalmente, una mujer que está enamorada o atraída por un hombre no se siente intimidada por su proximidad. Usted se puede acercar todo lo que... Se puede acercar todo lo que quiera. Ah, está muy bien. Usted, por ejemplo, la vez sentada en un bar, se le acerca y se le sienta encima. No, no, no. Es algo que yo hago mucho para ver. Está sentada y yo vengo. Permiso, le digo, ¿no? Eso sí. Sí. Permiso, señorita, y me siento encima. Lindo bar, ¿eh? Le digo. Siempre me vengo a sentar aquí. ¿Y usted? Pero ¿y cómo interpreto? ¿Qué señal interpreto usted? Yo ninguna. Me senté justamente para ver si ella me aceptaba. Bueno, no, pero ella... Además, ya la había visto. Estaba como atajando penales en la puerta y todas las otras señales, ¿no? Que van desde... El pelo. Estuvo riendo. Me tocó por casualidad. Me puso la camisa adentro. Y me lanzaba miradas intermitentes. Ahora, raro que el informe no menciona nada acerca del movimiento de los ojos. No, dice la mirada, la mirada, la mirada intermitente. Pero no el ojo, el mirar para arriba y suspirar. Como un bololón. Claro. O sea, que pone los ojos en blanco. Y con un suspiro. Sí, a mí me gusta la mujer que pone los ojos en blanco. Ay, que mira para arriba con un suspiro así como el famoso carnero degollado. Claro. Ah, sí, sí. Yo amo esa expresión. Sí, sí, pero... Ay, amor. Me matás cuando ponés los ojos en blanco y como que gritás. Ay. Bueno, pero cuidado porque... No, y hace eso cuando vea alguna película que le gusta, por ejemplo. Sí. O cuando yo le nombro a un artista que le gusta. Digo, por ejemplo, ah, qué sé yo, fulano de tal. Y ella hace así. Eros Ramazotti, digo. Sí. Ay, cómo me gusta Eros Ramazotti. Y ella pone los ojos en blanco y grita para adentro. Ay. Ahora, cuidado porque ese mismo gesto de los ojos para arriba... Sí. ...que puede ser utilizado por el placer. No, no, no hablo de placer. Usted habla de placer. No, sí, sí. No es un gesto, un indicio. También puede ser el hartazgo, es parecido, ¿eh? El hartazgo, mira, no sé si... No, pero es distinta la expresión. La expresión es la misma, es distinto el sonido. No, no, no es la misma. Es distinto el sonido. Sí, bueno, por eso no. La expresión de los ojos es la misma. No, mire, este hombre, el licenciado Rosas... Sí. ...estuvo muchos años estudiando esto... Bueno, pero no vio este tema. ...con una beca de la Universidad de Baltimore. ¿Ah, sí? Sí. Y dígame, la mujer que se está limando las uñas mientras usted está ahí... No, eso no tiene nada que ver. No, es que usted no entiende nada. No, no, bueno, pero es así. La mujer que se está limando las uñas no tiene nada que ver. No, 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 puede estar atraída por usted o no. Limarse las uñas no es nada. En cambio, reírse... Bueno, reírse, sí. ¡Oh, oh, 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 oh! No, bueno, no. Ella está enamorada. Pero si usted le está hablando y ella saca la cartera de una lima de uña, empieza a... No quiere decir nada. Sí, lo está rechazando, señor. No, no lo está rechazando. Eso quiere decir, lo está rechazando. Ah, si usted le habla de amor y la tipa se sigue limando la uña. Claro, está haciendo otra cosa. Sí, claro, sí. La empieza a hacer esa, no es que sigue haciéndola. Saca la lima de... Ah, sí, saca un aparato incluso. Sí. Es un neceser, ¿qué tal? Una licuadora, sí. Que tiene, bueno, para cortarse las uñas, para limársela. Muy bueno. Para cortarse pedazos de cutícula. Sí. O todo. Usted ya sabe que se va a pasar un rato largo. Y no, no, no. Bueno, pero eso es obvio. Eso no es lo que estudió el doctor Rosa. El doctor Rosa. El famoso lenguaje corporal de Schultz. Sí. Eso está de moda. No del cuerpo de Schultz. No del mundo está de moda, gracias a Schultz. No, bueno, no. Antes de Schultz nadie conocía el lenguaje corporal. Ahora, al revés. La gente conoce el lenguaje corporal y ninguna otra cosa. Antes era... Ningún otro lenguaje. No, la gente, por ejemplo, estudiaba medicina o estudiaba... Sabía muchas cosas, pero no sabía el lenguaje corporal. Después de Schultz, la gente solo habla del lenguaje corporal. No, pero de Schultz no tiene... Y no sabe ninguna otra cosa. No, Schultz no tiene ese poder para instalar... ¿Cómo que no tiene ese poder? Si es una persona poderosa en este mundo, es Schultz. Gracias. Bueno, esto es todo lo que nos dice el doctor Rosas. Bueno. Y usted, por ejemplo, yo siempre creía que si uno iba al psicólogo y le contaba alguna cosa sobre alguna mena, el psicólogo le decía, la mena esa está con usted o esa mujer no está interesada en absoluto en usted. ¿Y en ocasiones? No, estoy muy enamorada de una mujer y... Bueno. El otro día le toqué el timbre y ella no salió. ¿Qué significa? Es que no funciona el timbre. No, no se hagan el chistón. Y bueno, ¿qué solución? Sí, el tipo dice, bueno, depende si estaba o si no estaba. Y bueno, eso peor. Si ella no estaba, Rolón me dijo, ¿no? Sí. No significa nada, ¿cierto? No, claro. Porque usted tocó timbre y ya no lo escucha. Pero eso ya se entiende que es así. ¿Cómo va a salir? Pero Rolón explica todo. Sí, está bien. ¿Cómo va a salir si no está? Sí, entiendo, pero... ¿Se entiende? Sí, sí, pero sí. Usted le toca en el timbre, póngase en el... Rolón hace... Sí, pero sí, sí, sí. A usted si le toca en el timbre y no está, ¿sale? No, bueno, pero no. No, no es cierto. No, bueno, pero... Y uno lo mira, sí. Bueno, ¿me sigue? Sí, se lo llevo, pero si ella... Pero si ella estaba, la situación es si ella estaba. Ahora, si ella estaba... Eso es la situación. Puede ser dos cosas, dice Rolón. Otras, ¿no? La primera es que ella no quiera tener relación con usted. Y eso es lo que me preocupa, sí. La segunda es que ella quiera tener relación con usted, pero... Vio como es. Vio como es qué? Ella tiene miedo, a lo mejor, de amar, de comprometerse, de que usted por ahí sea una persona, como no lo conoce... Sí, pero... Y piensa que a lo mejor puede ser un delincuente o algo. ¿Y cómo va a tener miedo a comprometerse con él que no conoce? Un psicoanálisis, algo, con lo cual ella no quiere tomar contacto. Bueno, pero... Por ahí también puede ser que no haya oído el timbre. Bueno, sí. Y es como si no estuviera. ¿Entiendes? Para el psicoanálisis, por lo menos, cuando una persona no oye el timbre, el psicoanalista interpreta que no está. Bueno, sí, cualquiera. Porque es igual, ¿no? Bueno, hay distintas escuelas, pero mayoritariamente debemos interpretar a los efectos del psicoanálisis que la persona que no oye el timbre es como si no estuviera. Bueno, sí, me comprendo. Sí, sí, está claro. O mejor todavía, hay una escuela nueva ahora que es como si no anduviera el timbre. Bueno, pero... O como peor, como si a usted no le hubiera tocado el timbre. Ahí, esos son nuevos. Bueno, sí, que no. No hay que ser nuevos. Lo concreto es que fui, toqué el timbre y no salió. Y bueno, eso no le interesa al psicoanalista. No, pero ¿cómo que no le interesa? Si usted haya ido a tocar el timbre, el psicoanalista no le interesa. ¿Le interesa? Pero a mí me interesa. La visión de la mujer al oír RIN. ¿Cuándo se oye RIN? RIN. Ahora, si no se oye RIN, entonces... Sí, yo lo comprendo. No se produce la hipótesis que estamos examinando. Bueno, pero eso no tiene que interesar. ¿Qué hipótesis podemos examinar si la mera no escuchó el timbre? Bueno, pero... A ver si me expreso bien. Sí, pero yo ya le entendí eso. Sí, sí, sí. Ah, no, parece que no. No, sí, yo sigo jorobando. Bueno, si consigo otra mina. No, pero... Tranquilo. Pero yo creo que estoy enamorado de ella. Quiero que ella... Bueno, al psicoanálisis no le importa nada. ¿Pero cómo que no le va a importar nada? Corobes es ese, está enamorado. ¿Cómo no le va a importar? Al principio nos importaba. Pero ahora ya me fastidió. Pero ¿cómo puede ser, señor? Me dijeron que yo tenía que venir a un analista para ver si yo no estaba ahí. Bueno, además, el que anda con esa mina soy yo, últimamente. Ah, ¿a usted sí la tiene el timbre? Sí, a mí me atiende el timbre todas las noches. Después que termino de atender acá a los locos como usted, le toco el timbre y voy, y mientras nos emborrachamos de placer, yo le cuento todas las conversaciones que tengo con todos los giles acá del barrio. Ah, pero eso es un abuso de poder de su profesión y... Exactamente, señor. ¿Usted es un cínico? Podría decirse, dudé entre poner en la placa cínico o psicoterapeuta. Al final puse oculista. Bueno, muy bien. Eso es todo, este informe que tenemos acerca de cuáles son los signos. ¿Y para qué quiere usted conocer de antemano? No, pero de antemano no... Para no jugar, no jugar si la mena no le va a dar bolilla. Y sí... Eso es todo, es el misterio del mundo ese. O esperar un poco más. ¿Esperar a qué? Y que por ahí... No espere, señor, mire si la mena lo ama, pero usted espera tres días de más y se enganchó con otro gil y chao. No, bueno, pero quizás... No pensó en eso. La mena hoy lo ama, pero mañana no. Sí, no me lo digas. Es como el pase-gol. Es un fenómeno que aparece y desaparece. Así es el amor. Bueno, pero quizás usted... Qué frase hermosa del mago Capria. Dijo, el pase-gol es un fenómeno que aparece y desaparece. El tipo que está jugando lo tiene el pase-gol y después no lo tiene el pase-gol. Y dijo algo más hermoso también. Dijo yo, entrenaría a los jóvenes instándolos a enamorarse del pase-gol, porque eso los hace mejores personas. Extraordinario. Que un tipo que te da un pase-gol y que busca eso, que juega buscando eso, se convierte en una mejor persona. Eso es pensar, ¿eh? Eso es pensar. Qué lástima, ¿no? Que no se piense tampoco. Siendo el fútbol... En el fútbol, en el fútbol, digo, ¿no? En otros lugares, como bien sabemos, la gente no hace más que pensar. Sí. Pero en el fútbol no se piensa, ¿no? Cambio en otras áreas, sí. Por ejemplo, en el diseño de políticas de tránsito, evidentemente sí se piensa. Bien, el caso es que es una hermosa frase, la de Cáceres, hermosa. Digo, qué lástima que otros entrenadores digan cosas tales como que no les gusta salir segundo. No me gusta, perdón, ni a la bolita. Sí, claro. Para decir eso, se puede ser tranquilamente un gil. En cambio, para decir lo otro, hay que ir construyendo durante toda una vida un alma hermosa. Un alma hermosa. Yo prefiero tener un alma hermosa y no ganar el campeonato nacional. Un día me preguntó alguien en una entrevista. Me preguntan cosas de fútbol, como si yo fuera futbolista. Y me dice, imaginate, dice Alejandro, que vos, falta un minuto, estamos jugando contra Brasil, y vos recibís la pelota en Orosagui, le pegás mal, y sin embargo, igual, así es ese gol en el Maracaná, un gol, le pegaste mordido, estabas orzay, que se yo, igual es gol. Y entonces, en ese momento, en un momento, yo no quiero hacer ese gol. Le digo, yo ese gol prefiero no hacer, ¿para qué quiero ganar con ese gol? Así que, es bueno tratar de construirse un alma hermosa. Está bien eso que dijo Caprián. Está bien eso. Es bueno ser mejor persona. Mejor persona, una persona más solidaria, pero también más compleja. Más capaz de dar placer y de sentir placer. Así que, yo quiero eso. Yo quiero ganarle a Brasil en el último minuto, en el Maracaná. ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué me importa? Así que, eso venía a decirle, señorita. Se lo digo ahora porque usted me estuvo tirando con feromonas. No sé si eran feromonas o caspa, pero aquí estoy tan enamorado, que dije, me voy a acercar, a ver si quiere que yo le haga un pase gol. ¿Sabes qué? ¿Qué? Eso fue hace un rato. Sí, lo tenía y no lo hice. Y ahora usted está marcada, ya veo. Sí, váyase. Ya me fui. Cuando yo les digo váyase a las mujeres, ya se fue. Vamos. Seguimos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arrobalavenganzaradio.